En el 21 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos conmemoró a las víctimas leyendo sus nombres, además de realizar trabajos voluntarios y otras ceremonias. En la ciudad de Nueva York, donde estaban las torres que fueron derrumbadas por esos ataques terroristas, sonó una campana y se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas. La ceremonia del domingo ocurrió poco más de un año después de que Joe Biden pusiera fin a la larga y costosa guerra de Afganistán que Estados Unidos y sus aliados lanzaron en respuesta a los ataques terroristas. Biden señaló que incluso después de que Estados Unidos abandonó Afganistán, su administración continúa persiguiendo a los responsables de los ataques de 9-11. El mes pasado, Biden anunció que Estados Unidos, y es que rememorando, los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos y el servicio secreto dio a conocer fotos inéditas de este día fatídico, donde dos aviones comerciales secuestrados por Al Qaeda colisionaron en contra de las torres. Una de las nuevas imágenes que reveló el servicio secreto y que llaman más la atención, es una en donde se muestra las torres cubiertas por una gran cortina de humo, tras el impacto de los aviones. Además de estas fotografías que te estoy mostrando en estos momentos, en donde el servicio secreto revela lo que ocurrió en aquel lamentable día que cimbró a toda una nación. Pero, ¿por qué a tantos años se han revelado estas nuevas fotografías? Pues bueno, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una orden ejecutiva para supervisar la revisión de clasificados de los documentos que estén relacionados con la investigación del FBI sobre los atentados de las torres gemelas. ¡Suscríbete al canal!